FOTOGRAFIA FOTOGRAFIA Fue un fotoperiodista inglés conocido por sus fotografías en la guerra de Vietnam. Ganó tres veces el premio Medalla de Oro de Robert Capa y fue nombrado fotógrafo del año 1967. Nacido en Londres, dejó la escuela a los 16 años y comenzó su carrera periodística dentro del departamento artístico de Daily Express y posteriormente en la agencia Keystone como técnico de laboratorio. Empezó a trabajar para la revista Life en 1942, imprimiendo fotografías, entre ellas algunas de Robert Capa. En 1945 comenzó a realizar retratos. Un dato curioso, algunos relatos culpan al fotógrafo de guerra de estropear las fotografías de Robert Capa sobre el desembarco aliado de Normandía al revelarlas, pero en realidad se trata de otro técnico, de acuerdo con John Morris. Burroughs se convirtió en fotógrafo y cubrió la guerra de Vietnam desde 1962 hasta su muerte en 1971. Una de las colecciones más famosas publicadas por primera vez en la revista Life el 16 de abril de 1965 se tituló On Ride with Yankee Papa. Burroughs murió junto a sus compañeros fotógrafos cuando su helicóptero fue derribado en Laos, país del sueste asiático. En el momento de la caída del helicóptero, los fotógrafos estaban cubriendo la operación Lanzong 719, una invasión masiva de las fuerzas subvienamitas contra el ejército popular de Vietnam del norte. Los días 3 y 4 de 2008, los escasos restos que se pudieron reconocer y recuperar en 2002 de Burroughs y sus compañeros fueron honrados y enterrados en el Museum en Washington.